Amor es vida, vida es alegría Que nunca amó y vio sin ilusión Amor es vida, vida es alegría Que nunca amó y vio sin ilusión Alegres cantan sus melodías Las ansiedades del corazón Alegres cantan sus melodías Las ansiedades del corazón Alegre estoy, cantando voy Este es el día que hizo el Señor Alegre estoy, cantando voy Este es el día que hizo el Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo Nos colma con su alegría y con su paz Permanezca siempre con todos ustedes Celebramos esta Eucaristía Por el eterno descanso de Julio César Osa En su primer aniversario de fallecimiento La intención de su esposa y de sus hijos Tengan todos muy buenos días Que bueno poder estar aquí Celebrando el don de la Eucaristía Vamos a darle gracias a Dios Por todo lo que nos ha regalado Y por esta semana que nos permite Tener nuevamente en su misericordia Por eso Antes de celebrar los sagrados misterios Vamos a reconciliarnos con Dios Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra o misión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Nosotros Lectura del libro de Job Un día los hijos de Dios se presentaron ante el Señor Entre ellos apareció también Satán ¿De dónde vienes? Satán respondió al Señor De dar vueltas por la tierra, de andar por ella El Señor añadió Te has fijado en mi siervo Job En la tierra no hay otro como él Es un hombre justo y honrado que teme a Dios Y vive apartado del mal Satán contestó al Señor ¿Y crees que Job teme al Dios del balde? ¿No has levantado tú mismo una valla en torno a él Su hogar y todo lo suyo? Has bendecido sus trabajos y sus rebaños Se extienden por el país Extiende tu mano y daña sus bienes Y ya verás como te maldice en la cara El Señor respondió a Satán Haz lo que quieras con sus cosas Pero a él ni lo toques Satán abandonó la presencia del Señor Un día que sus hijos e hijas comían y bebían En casa del hermano mayor Llegó un mensajero a casa de Job con esta noticia Estaban los güeyes arando Y las burras pastando a su lado Cuando cayeron sobre ellos unos aveos Apuñalaron a los mozos y se llevaron el ganado Solo yo pude escapar para contártelo No había acabado este de hablar Cuando llegó otro con esta noticia Ha caído un rayo del cielo Que ha quemado y consumido a las ovejas Y a los pastores Solo yo pude escapar para contártelo No había acabado este de hablar Cuando llegó otro con esta noticia Una banda de caldeos divididos en tres grupos Se ha echado sobre los camellos Y se los ha llevado Después de apuñalar a los mozos Solo yo pude escapar para contártelo No había acabado de hablar este Cuando llegó otro con esta noticia Estaban tus hijos y tus hijas Comiendo y bebiendo en casa del hermano mayor Cuando un huracán cruzó en el desierto Y embistió por los cuatro costados la casa Que se derrumbó sobre los jóvenes Y los mató Solo yo pude escapar para contártelo Entonces Job se levantó Se rasgó el manto Se rapó la cabeza Se echó por tierra Y dijo Desnudo salí del vientre de mi madre Y desnudo volvería a él El Señor me lo dio El Señor me lo quitó Bendito sea el nombre del Señor A pesar de todo esto Job no pecó Ni protestó contra Dios Palabra de Dios Inclina el oído Y escucharás mis palabras Inclina el oído Y escucharás mis palabras Señor Escucha mi apelación Atiende a mis clamores Presta oído a mi súplica Que en mis labios No hay engaño Inclina el oído Y escucharás mis palabras Emane de ti la sentencia Miren tus ojos La rectitud Aunque sondees mi corazón Visitándolo de noche Aunque me pruebes al juego No encontrarás malicia en mí Yo te invoco Porque tú me respondes Dios mío Inclina el oído Y escucharás mis palabras Muestra las maravillas De tu misericordia Tú que salvas De los adversarios A quien se refugia A tu derecha Inclina el oído Y escucharás mis palabras Caminemos siempre unidos En la fe y en el amor Anunciemos por doquiera Su mensaje salvador Implantemos por el mundo La justicia y el amor En nombre del Señor Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya En nombre del Señor En nombre del Señor El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo se suscitó entre los discípulos Una discusión sobre quién sería el más importante Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de sus corazones Tomó de la mano a un niño, lo puso a su lado y les dijo El que acoge a este niño en mi nombre me acoge a mí Y el que me acoge a mí acoge al que me ha enviado Pues el más pequeño de ustedes es el más importante Entonces Juan tomó la palabra y dijo Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre Y se lo hemos prohibido porque no anda con nosotros Jesús le respondió No se lo impidan El que no está contra ustedes está a favor de ustedes Palabra del Señor El día de hoy Hemos iniciado la lectura de un libro fascinante De la palabra de Dios Que es la lectura del libro de Job Es un libro que encierra una problemática Que hoy todavía Nosotros nos preguntamos Incluso a veces no logramos dar respuesta a esto Y es por qué le pasan cosas malas a la gente buena O por qué las personas justas Aquellos que quizás nunca le hacen daño a nadie Porque sufren Y hoy hemos encontrado en este relato inicialmente Cómo Job ha sufrido porque está siendo tentado Porque está siendo probado Porque quiere conocer Satán Lo que hay verdaderamente en su corazón Muchos de nosotros nos hemos sentido tentados Y en algún momento Hemos renegado en contra de Dios Diciéndole Señor Pero si yo no he hecho nada malo ¿Por qué yo tengo también que sufrir? Y hoy el Señor nos regala una respuesta muy sencilla A veces no es porque hayamos hecho algo malo Porque nos hayamos equivocado Simplemente porque así las circunstancias Lo han suscitado Pero lo más importante Porque nuestro corazón Necesita desde este momento Empezar a mostrar verdadera fidelidad Job nos enseña A partir de este primer pasaje Iniciando el libro Ya dos grandes enseñanzas La primera Dirá Job Desnudo salí del vientre de mi madre Y desnudo volveré a él Esta expresión encierra Sobre todo la invitación Para que cada uno de nosotros entendamos Que todas las cosas que tenemos externas Son efímeras Y que nada y ninguna de ellas Las podremos retener Ni nos podrán otorgar Verdadera felicidad en nuestro interior Ni a lo largo de nuestra vida ¿Cuánta fe se necesita para esto? ¿Cuánta fe se necesita para decir Que definitivamente A alguien que le han quitado todo Sus hijos Sus animales Casi que sus tierras Pueda decir Que desnudo salió del vientre de su madre Y desnudo volverá Nosotros Cuando perdemos un trabajo Un bien Tenemos un accidente Cuando nos roban Empezamos a renegar de Dios Pero hoy Job nos está enseñando Que no Que por encima de todas estas cosas Lo más importante Siempre será serle fiel al Señor Y lo segundo Que él nos dirá Es El Señor me lo dio El Señor me lo quitó ¿Cuánta fe se necesita para decir Esta expresión también? Nosotros Nos gusta pelear mucho con Dios Nos gusta mucho recalcarle aquellas cosas Que no estamos de acuerdo en nuestra vida Pero cuando nosotros Pero cuando nosotros entendemos Que las cosas que tenemos son prestadas Que incluso las personas algún día también se irán Y que volveremos a estar solos Pero no solos Sino con Dios Ese día seremos verdaderamente libres La invitación de este texto De este libro de Job Es a que entendamos Que por más que nos quiten cosas Por más que hayan personas Que se vayan de nuestra vida Por más que nosotros Caigamos en situaciones de dolor y sufrimiento Siempre va a estar ahí Dios Su presencia constante Y su compañía que nos renueva Dejemos Que hoy nuestra vida Se libere Dejemos que hoy nuestro corazón Rompa ataduras y esclavitudes De cosas y de personas Que nos han ido encadenando A lo largo de este tiempo Y que nosotros también Cuando perdamos algo Cuando nos haga falta algo Podamos decir El Señor me lo dio El Señor me lo quitó Que María Santísima Interceda Por cada una de nuestras intenciones Cuanto he esperado Ese momento Cuanto he esperado Que vinieras a mí Cuanto he esperado Que me hablaras Cuanto he esperado Que vinieras a mí Yo a tu lado he caminado Junto a ti Yo siempre he ido Aún a veces te he cargado Yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Como yo Tira la cruz Esa es mi más grande prueba Nadie te ama Como yo Nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Como yo Como yo Ir a la cruz Fue por ti Fue porque te amo Nadie te ama Como yo Hora hermanos Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba De tus manos Este sacrificio Que es para la bansigloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Santifica Señor En tu bondad Estos dones Y concédenos Que al acoger La ofrenda De este sacrificio espiritual Podamos llevar A todos Tu caridad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias De manifestar la resurrección Que viene En nombre del Señor Santo 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 eres en verdad Padre Con razón te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor Nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti De manera que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor Nuestro Que nos mandó Celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche En que iba A ser entregado Tomó pan Dando gracias Este bendijo Lo partió Y se lo dio Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Este bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque Este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión Salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste Devolvernos tu amistad Para que Fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe En la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro arzobispo Ricardo Al orden episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende a los deseos De esta familia Que has congregado En tu presencia Reúne en torno A ti Padre Misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos Difuntos En especial A Julio César Y a cuantos murieron En tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Porque concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Como una familia Que somos Vamos a cantar Junto la oración Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Padre nuestro que estás En el cielo Santificado No sé Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Y hágase Tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdonanos Como perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concedernos La paz en nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino El poder Y la gloria Por siempre Señor Porque tuyo es el reino El poder Y la gloria Por siempre Señor Amén Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Los dejo Mi paz Los doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con ustedes Con su espíritu Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas El pecado Danos paz Danos paz Danos paz Danos paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Quedan la fe La esperanza Y el amor De estas tres La más grande Es el amor De que entres en mi casa No sabía Quien entregar En mi corazón Estaba triste Y con amargura Recorrí muchos caminos Buscando Felicidad Pero ninguno Pero ninguno Tenía sentido Me dejaban En el alma Y grita Hasta que llegaste Tú Jesús Levanté Mis ojos Al cielo Me di cuenta Que estabas Allí Esperando Por mí Esperando Por mí Sólo tú Yo quiero ser Sólo tú Yo quiero ser Sólo tú Puedes Santar Mi corazón Porque eres Mi fuerza Señor Señor Mi motivo De oración Jesús Mi más grande Amor Hasta entonces Comprendí Lo inmenso Lo inmenso Que es tu amor Me entregue En tus brazos Nueva vida Tú me has dado Y ahora Y ahora Necesito Más de ti Como el aire Para vivir Como el aire Para vivir Sólo tú Yo quiero ser Sólo tú Yo quiero ser Sólo tú Puedes Santar Mi corazón Porque eres Mi fuerza Señor Mi motivo De oración Jesús Mi más grande Amor Mi más grande Amor Mi más grande Amor Oremos Te pedimos Señor Que llenes de la gracia Del Espíritu Santo A quienes alimentaste Con un mismo pan Del cielo Reanímanos Abundantemente Con la dulzura De la caridad Perfecta Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Muchas gracias Muchas gracias A todos los que nos Acompañan En la Eucaristía Que bueno Poder estar aquí Celebrando juntos Saludamos Saludamos siempre De manera especial A las personas Que se encuentran Con alguna dificultad De salud En la clínica O quizás En sus casas Saben que siempre Estamos colocando Aquí sus intenciones Sobre todo Aquellos que se encuentran De pronto Con un quebranto De salud Más fuerte Que el Señor Bendiga cada uno De sus corazones Sus proyectos Que esta sea Una gran semana En la que puedan Salir adelante Y cumplir Todos sus sueños Por eso Antes de irnos Consagrémonos A la Santísima Virgen María Oh Señora mía Oh Madre mía Yo me ofrezco Enteramente a vos Y en prueba De mi fiel afecto Os consagro En este día Mis ojos Mis oídos Mi lengua Mi corazón En una palabra Todo mi ser Ya que soy Todo vuestro Madre de bondad Guardadme Defendedme Como hijo Y posesión vuestra Amén El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre En la alegría De Cristo Pueden permanecer En paz Que tengan un feliz día Y que María Santísima Los acompañe Gracias Hoy quiero cantarte Señora de los ángeles Reina y soberana Madre celestial Yo soy una alondra Que ha puesto en ti Su unidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video